Con los santos cada día Con el Padre Jean-Pierre Vizemba Con los santos cada día 21 de febrero, San Pedro Damiano Nació en Rávena, Italia, el año 1007 Quedó huérfano muy pequeñito Y un hermano suyo lo humilló terriblemente Y lo dedicó a cuidar cochinos Y lo trataba como al más vil de los esclavos Pero de pronto, un sacerdote, el Padre Damián Se compadeció de él y se lo llevó a la ciudad Y le costeó los estudios En honor a su protector En adelante nuestro santo se llamó siempre Pedro Damián Resultó tener una inteligencia privilegiada Y obtuvo las mejores calificaciones en los estudios Y a los 25 años ya era profesor en la universidad Se hizo religioso benedictino Aprovechó aquel ambiente de silencio y soledad Para dedicarse a estudiar muy profundamente La Sagrada Escritura y los escritos de los santos antiguos Esto les servirá después enormemente Para redactar sus propios libros y sus cartas Que se hicieron famosas Por la gran sabiduría con la que fueron compuestas Cuando no estaba restando o estudiando Se dedicaba a labores de carpintería Y con los pequeños muebles que construía Ayudaba a la economía del convento Del que sus compañeros lo nombraron superior De su convento se formaron otros cinco Y dos de sus dirigidos fueron declarados santos Estuvo al lado de seis papas Como enviado mensajero de la paz Fue nombrado cardenal y obispo de Hostia El puerto de Roma Enfrentó las malas costumbres de su época La gente decía de él Es fuerte en el hablar Pero es santo en el obrar Murió a los 65 años Inmediatamente fue venerado como santo Ha sido declarado doctor de la iglesia Esto fue Con los Santos Cada Día Texto y narración Jean-Pierre Vicenbar Sacerdote de la Compañía de Jesús Edición y musicalización Radio Querigma En conjunto con la Parroquia San Ignacio de Loyola Maturín Quiero ser santo Señor Me cuesta tanto seguirte Quiero ser santo Señor Porque vos me lo pediste